Hola a todos, espero estar muy bien, hoy les voy a encontrar este nuevo video donde tengo información sobre la actualización 1.8.2 para Minecraft Xbox 360 Edition. Bueno, es información que acabo de encontrar y pues, puede, es una posibilidad, no estoy seguro ni nada, pero es una posibilidad y yo creo que les interesa. Bueno, estaba pensando introducir la barra de experiencia que cada vez que matas a un animal o un monstruo te da experiencia y esa barra se va llenando y te sirve la experiencia para encantar algo en la mesa de encantamientos. Bueno, gracias a eso en Twitter lo postearon y un mujer preguntó ¿De qué nos serviría tener tanta experiencia si no la podemos usar en la mesa de encantamientos? Siendo que sería un desperdicio acumularla. Y le respondieron, estamos pensando introducirla ahora, pero aún lo estamos checando. Bueno, otras cosas, puede que introduzcan al Ender Dragon, ya que introducirán la mazmorra y no va a haber mucho sentido de que introduzcan la mazmorra y no introduzcan el portal 2dn donde se encuentra el Ender Dragon. Así que, yo pienso que tal vez lo introduzquen, pero como les dije al inicio, tan solo es una posibilidad, no hay nada confirmado, aún. Bueno, eso es todo por este video, como dije también, sería corto. Bueno, suscríbanse, denle like, comenten si les gustó. También les quería agradecer estas 500 reproducciones de video que me han ayudado a juntar, parezca algo insignificante, pero pues no lo es, para mí al menos. Bueno, muchas gracias por ver. Hasta la próxima.